Listado de abonos Para ingresar al listado de abonos, debes ir en el menú principal a la administración financiera, submenú, cuentas por cobrar y enseguida reportes. Dar clic al catálogo listado de abonos y verás una pestaña llamada análisis de cobranza que muestra al inicio un recuadro con dos botones fechadores para filtrar por fecha. El que dice listar para activar esta selección, el botón cancelar pago y el botón por documento que nos lleva al documento original y a poder ver todos sus movimientos y relaciones con el mismo. Abajo tenemos una lista de registros que nos deja ver el origen del pago, la cantidad, de qué cliente proviene, etc. Gracias. 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 Gracias.